Muy buenas a todos, aquí CamarraDen en un nuevo vídeo. Hoy es viernes y toca empezar, bueno, continuar en la sección que empezamos la semana pasada con los pronósticos para la jornada, en esta ocasión jornada número 7 de la Liga Smart Bank. Una jornada que comienza a las 8 de este mismo día, en plan este vídeo lo subiré el viernes, porque lo estoy grabando el jueves. Y comienza con un Real B, Sociedad Deportiva Huesca. A ver, el Huesca creo que viene de empatar contra el Fuenlabrada y la Real Sociedad B creo que empató también contra el Zaragoza, así que, por lógica, yo aquí diría un empate. Pero no es el único partido de hoy. El Almería juega contra el Tenerife. El Tenerife viene de hacer un partido un poco lamentable contra el Mirandés. Y el Almería viene de ganar 4-0 al Alcorcón, así que yo aquí diría Almería. En el Unión Deportiva Ibiza-Burgos, equipo del sábado a las 4, yo aquí veo un empate. Yo aquí apostaría también por empate. En el Unión Deportiva Las Palmas-Ponferradina, a ver, nosotros venimos de golear al Málaga, estamos en un buen momento de formas y en Rich debuta los veo incluso más favoritos, así que yo aquí apostaría por la Panferradina. En el Amorvieta-Eibar. A ver, el Amorvieta... Si es verdad que no está cuajando un muy buen inicio liguero, viene de perder contra el Leganés. El Eibar viene de ganar en extremis al Sporting, así que yo aquí diría Eibar. El Mirandés-Leganés. El Leganés viene de ganar al Amorvieta. El Mirandés de ganar al Tenerife. Yo veo un partido muy parejo y yo aquí apostaría también por empate. Sporting-Málaga. A ver, el Málaga viene de perder 4-0 contra nosotros. Contra nosotros tuvieron una expulsión. Yo aquí veo favorito al Sporting, que está en la lucha por el liderato. Y yo veo que el Sporting aquí gana claramente. Continuando con otro equipo de Asturias, Oviedo-Gerona. A ver, el Oviedo viene de empatar a unos contra el Ibiza. Si es verdad que sufrieron un poco. Y el Girona viene de ganar 1-0 al Valladolid. Pero yo creo que sinceramente son equipos muy similares. Y yo aquí apostaría por el 1-1. Y ojito, uno de los partidazos, sino el partidazo de la jornada. El Lugo-Zaragoza. Lugo, que después de remontar hace dos jornadas al Huesca, perdió por dos goles a uno contra el Cartagena. Y el Zaragoza viene de empatar contra la Real Sociedad B. Así que yo esta vez no me voy a mojar. Y voy a decir empate entre el Lugo y el Zaragoza. Valladolid-Alcorcón. A ver, el Alcorcón creo que no está cuajando su mejor temporada. Viene de perder 4-0 contra el Almería. El Valladolid es un equipo que podríamos considerar bastante bueno. Pero que también viene de perder contra el Girona. Vienen los dos de una derrota. Así que yo creo que nadie se la va a jugar demasiado. Y que empatarán también. Esta jornada, ya os digo, va a ser la jornada de los empates. Fue el Labrada-Cartagena. El Fuenla viene de empatar a cero contra el Huesca. Y el Cartagena de ganar 2-1 al Lugo. Así que empate también. Yo creo que va a haber muchísimos empates esta jornada. De hecho yo creo que en los dos únicos partidos, tres únicos partidos en los que creo que he dicho cuatro partidos, miento, van a ganar Almería, Eibar, Ponferradina y Sporting. Y el resto van a empatar. Es la jornada de los empates. Como siempre, dejadme en los comentarios qué creéis vosotros que va a pasar. La verdad que una jornada interesante. Espero que nosotros, la Ponferradina, sigamos ganando. Después de haber afianzado, bueno, de colocarnos líderes la jornada anterior. Esta semana hemos hecho el fichaje bomba de Sergin Rich. Así que bueno, yo estoy confiante, nos acompañan los buenos resultados. Y espero que sigan así. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.